Hola, ¿cómo están ahí todos? Vamos a empezar esta nueva sesión de inglés, práctica de inglés en este formato por ahora nuevo, vamos a probar. Vamos a ver cuántos saben de inglés básico porque esta palabra de básico suena como muy simple, pero esta vez quiero que piensen en inglés antes de que yo escriba la frase en inglés. La primera es muy simple. ¿Cómo se dice? Teníamos hambre. Es algo muy simple y quiero que lo piensen un poco. Voy a hacer un poco de tiempo entre cada frase y la forma de decir esto es así. We were hungry. We were hungry es la forma y tal vez los que estaban en el nivel más básico aún estaban tratando de traducir la palabra teníamos, pero no. Estamos usando aquí el verbo to be que es were, el tiempo pasado. En presente sería are, we are hungry. Esto sería el tiempo presente. Tenemos hambre, pero esto es teníamos hambre ahora. Entonces es como se dice en inglés. Vamos con otra también simple. ¿Cómo se dice? Estaba oscuro. Algo muy básico también. Así que vayan pensando. Si pueden traducirlo de forma correcta es que está en un nivel al menos básico o tal vez más avanzado que básico. Entonces vamos a ir probando esto. Y la traducción es así. It was dark. It was dark. Entonces tenemos aquí el verbo to be en pasado otra vez que es was. El presente sería es. Y ya saben que no se puede empezar con un verbo sino con un pronombre siempre en inglés. Y es it. Aunque en español no hay. Solamente empezamos con el verbo. Vamos con otra frase ahora. Vamos a ir usando ahora algunas cosas en negativo. Simples todavía. No quieres te. ¿Cómo se dice no quieres te? ¿Qué? Algo también muy simple. Para el nivel básico. Los que están en el nivel básico deben saberlo. Los que no lo hacen bien es que están ni siquiera en el nivel básico. Entonces aquí lo que se tiene que hacer. Vayan pensándolo primero. Es. You don't want tea. You don't want tea. Tú no quieres te. Es la traducción exacta. Usamos el pronombre en castellano. En español no usamos al comienzo. No hay nada. Es como aquí debería haber un tú que no lo usamos. Y aquí tenemos la contracción de do y not. También se podemos decir you do not want tea. Entonces también varias cosas ahí hay que tener en cuenta que usamos siempre el pronombre como dije. y cuando usar do, en este caso don, con la contracción, o does. Entonces vamos a ir viendo otro ejemplo de esos. Y más o menos parecido. Ahora vamos a decir Ella no quiere te. Ella no quiere te. ¿Cómo se dice esto? Vayan pensándolo. Esta es como una pequeña prueba o práctica de inglés básico. O tal vez un poco más que básico, básico intermedio tal vez. Y esta es la forma She doesn't want tea. She doesn't want tea. Y aquí vemos que usamos el does y no el do. Como en el anterior ejemplo. Y es la combinación también o la contracción. Does y not. Ahora algo también del mismo nivel, pero que pueden equivocarse más tal vez. Simple y corto. No funciona como se dice. Y ahí también usamos el does. Vayan pensándolo. Aunque ya les dije. Y se va a traducir así. It doesn't work. It doesn't work. Entonces aquí tenemos también el does con not. Doesn't. La contracción. Y empezamos con el it. Este pronombre que es un poco más difícil a veces recordar. Porque no usamos nada aquí en español casi al comienzo. Y si esto sería en... No en negativo. Sino en afirmación. Y solamente decimos por ejemplo. Funciona. Vamos a escribirlo acá. Funciona. Solamente eso. ¿Cómo se dice funciona? Vamos a ponerlo con más emoción. Ahí está. Y esto se diría así. It works. It works. Simplemente así. Ahí agregamos la S. Esta S aquí. Porque recuerden que los verbos. Como cualquier verbo. Cuando usan el pronombre E. Por ejemplo. O cuando usamos SHE. O cuando usamos HE. Uno de esos tres pronombres. Siempre va a tener una S. Al final de cada verbo. Y también podría haber una variación ahí. Si uno quiere enfatizar que sí funciona. Como más énfasis. Podemos decir. It does work. It does work. Entonces ponemos aquí este. Does. Y ya no tenemos esta S. Que estaba acá. Entonces esa es otra forma de afirmación. Un poco menos común. Pero es como. Más énfasis. En la frase. Después tenemos otras cosas básicas. Que algunos tienen problemas también. Por ejemplo. Tenemos que comer. Piénsenlo. Antes que vean la solución. Como se dice. Tenemos que comer. No usamos el pronombre como siempre. Así que. Cuando traduzcan. Piensen en el pronombre. Quién está hablando. O de quién estamos hablando. Y es nosotros. Tenemos que comer. Entonces. Tenemos que empezar con nosotros. Con el pronombre. Siempre. Y es we. Y el resto. Está más fácil. Tenemos. El verbo tener es we have. Y después aquí vemos el infinitivo. Que es comer. El infinitivo. Estos verbos que terminan con r. En español. Y el infinitivo. En inglés. Empieza con to. Y después viene el eat. Entonces. Esto sería el infinitivo. To eat. Es comer. En este caso. Este have. Es algo como obligación. Algo que se tiene que hacer. Pero también podemos hablar del have. De poseer algo. Podemos decir. Tenemos dinero. Entonces. Aquí ya no vamos a usar este infinitivo. Porque no estamos haciendo otro verbo como comer. Vamos a poner lo mismo al comienzo. We have. Que es tenemos. Igual. Pero aquí la diferencia es to eat. Es un verbo infinitivo. Comer. Y aquí es. Este no es un verbo. Entonces solamente escribimos. We have money. Tenemos dinero. Si fuera otra persona. Por ejemplo. Ella tiene dinero. Piensen. ¿Cómo sería eso? A ver. Piénsenlo unos segundos ahí. Antes de que vean la respuesta. Ella tiene dinero. Sería así. Bueno. Empieza con. She. Obviamente. Y después usamos. Has. Entonces es. Has. Y no have. Estamos haciendo más o menos un pequeño resumen de cosas que hemos visto antes ya. Esta diferencia de have y has. Solamente acuérdense que. La palabra has con s. Se usa en los pronombres she o he o it. Esos tres. Por ejemplo. Algo un poco. Tal vez más difícil. Pero muy común. En realidad. Muy fácil. En realidad es muy fácil. Es básico. Aún es inglés básico. ¿Cómo se dice? Tiene azúcar. Entonces dos palabritas. A ver. Vayan pensándolo. Inglés básico. Inglés muy simple. Para principiantes. Tienen que saber esto. Tiene azúcar. Se dice. It has sugar. It has sugar. Entonces empezamos con el it porque. Si empieza siempre con un pronombre. Y aquí no hay. Como siempre en español. Empezamos con solamente tiene. Con el verbo. Tiene aquí es has. Porque has. Va con she, he o it. Como en este caso. It has sugar. Y si decimos no tiene azúcar. Vamos a ponerlo por acá. Vayan pensando cómo se dice eso. No tiene azúcar. Palabras cotidianas del día a día. De la vida diaria. Muy básicas. Comienza así. Comienza con el it. Obviamente. Y ahora. El no tiene. El negativo de has. En este caso va a ser. It doesn't have sugar. It doesn't have sugar. Y. El negativo que estamos viendo es. Does not. Esta es la contracción. Doesn't. Y does not es lo mismo. Y usamos. Does. Y no usamos do. No usamos este. ¿Ok? Este no se usa. En este caso. Porque it. También. Como hemos visto antes. Usa el does. Es como era la fórmula. El it. He o she. Cualquiera de esos tres. Usan. Does. Y los otros usan el do. Eso es más o menos. Lo que tienen que recordar siempre. Y algunos también que están en el nivel básico. Se pueden confundir. Porque have y has. Significa otra cosa también. Como el verbo haber. Algunos podrían pensar que uno tendría que escribirlo así. It has not. Y no es eso. O incluso peor. Podrían poner. It have not. Y eso sería. Una abominación casi. Como. Como lo que sería acá. Que está. En total desorden. Pero. La cosa es que no se confundan con eso. Entonces. Olvídense de esto por ahora. Esto es otra cosa. Por ahora terminamos esta pequeña práctica de inglés básico. Para los que recién empiezan. Y para los que creen que ya saben algo. Y aún no saben mucho. No se olviden de. También si quieren métodos y cosas así. Como esto que estamos viendo ahora. También tenemos algunos métodos. Ebooks y gráficos y cosas así. Con audio incluso. Algunos. En nuestro website. Ingles relax.com Ahí pueden encontrar una serie de cosas muy interesantes. Como ebooks con audio. Para practicar. Frases de la vida diaria. Los tiempos en inglés. Y etc. Etc. No se olviden de darle un like. Si esto les ayudó y les gustó. O. Si les gustó al menos. Y no les ayudó. O si les ayudó pero no les gustó. Como sea. No se olviden de dejar un like. Nos vemos la próxima vez. Chao.